En las manos del Maestro Un refugio es un lugar fiable, tranquilo, para protegerse de una amenaza, de un riesgo inminente, de una catástrofe. Es también la protección o amparo que una persona encuentra para ser librada de algo. Cuando la Biblia nos muestra a Dios como nuestro refugio seguro, como ese lugar a donde necesitamos acudir cuando estamos angustiados, cuando nos surge una intervención divina y donde podemos estar seguros y tranquilos, es porque así será. No sé por qué, con tanta facilidad, se nos olvida acudir al verdadero refugio. En medio de la angustia, lo primero que hacemos es tomar nuestro teléfono móvil y buscar rápidamente ese contacto que me va a sacar de la situación que debo resolver. Esa persona que creemos nos sacará en victoria y a la que, a lo mejor, debo retribuir el favor de manera económica o con otro favor. Conocer a Dios como nuestro verdadero refugio nos permite confiar en Él con mayor determinación, con la certeza de que aunque llegue la enfermedad, la adversidad, el dolor, la escasez, no debemos angustiarnos, debemos confiar en Dios y en la ayuda maravillosa de Cristo Jesús con la sabiduría que recibimos a través de su Santo Espíritu. En esta mañana, busquemos la presencia de Dios y depositemos en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado especial de nosotros. Que nada venga a amenazar nuestro bienestar físico o espiritual. Ninguna situación, por difícil que parezca, se sale del control de nuestro Padre. Por lo tanto, con total serenidad, podemos repetir en este momento, como una oración al Padre, Proverbios capítulo 18, verso 10. Quizá te preguntes en este momento, ¿y cómo hago para que Dios sea ese refugio que necesito? ¿Cómo hago para sentir ese refugio si ni siquiera puedo verlo? ¿Cómo tengo la certeza de que Él sabe que lo requiero, que estoy desesperado? Un ejemplo admirable que podemos tomar como referencia es el Rey David, quien conoció a ese Dios que siempre fue su verdadero refugio. Leemos que en varias oportunidades de su vida, David huía de personas que lo perseguían para matarlo. Cuando buscamos soluciones por nuestra propia cuenta, o a nuestra manera, debemos comprender que no podremos salir adelante, que lo que hacemos es agravar la situación y prolongar la salida. Mientras que si ponemos nuestra confianza en Dios, y dejamos que Él obre y esperamos en su tiempo, veremos su compasión. Ahora, respondiendo a tantos interrogantes, también podemos decir que para poder llegar a confiar en Dios y conocerlo totalmente, debemos acercarnos a Él, tener una relación con Él, hacerlo nuestro mejor amigo, nuestro mejor ayudador, como Él mismo lo ha prometido. Entonces, en este momento, inclinemos nuestro corazón a Él, y de nuevo hagamos una sencilla oración. Padre, en esta mañana, queremos sentir Tu seguridad, Tu cuidado y protección. Ya no queremos huir más de Ti. Te entregamos todos nuestros temores y nuestros miedos. Te dejamos actuar en nuestra vida. Amén. Sí, Dios quiere actuar en nuestro favor. Aunque Él conoce todas nuestras necesidades, estaba esperando que se lo dijéramos. Entonces, ahora, veremos su favor actuando. Siente la paz de Dios. Ya está obrando. Siéntelo en tu corazón. Siente la presencia de Dios. Recibe. Escucha su dulce voz. Ya no corramos más en dirección contraria. Permitamos a Dios mostrarnos cuánto nos ama. Y ahora, podemos destapar ese regalo que nos entrega el Espíritu Santo. Viene repleto de sabiduría, paciencia, inteligencia, y sobre todo, de fe. Esa que necesitamos fortalecer más y más cada día, para saber esperar en la buena voluntad del Padre, que siempre es perfecta y agradable. Hagamos como hacía David. Derramemos nuestros corazones en la presencia de Dios, y digamos al Padre, que aún siendo Él nuestro refugio seguro, sabemos que nuestra vida no será perfecta, que tendremos que enfrentar situaciones difíciles y hasta peligrosas. Pero cuando permanecemos en la voluntad de Dios, podemos enfrentarnos con confianza, sabiendo que Él está con nosotros. En Isaías capítulo 28, versos 16 y 17, el Señor nos ofrece un verdadero refugio. Por eso, el Señor dice, Voy a poner en Sion una piedra, una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. En esa construcción usaré por promada la justicia y por nivel la rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras lo destruirá el granizo, y el agua arrasará su lugar de protección. Podemos ser tentados a buscar seguridad en otras cosas o personas que no sea Dios. Pero tales solo pueden proporcionar una fingida seguridad. Dios es nuestro refugio seguro. Oremos. Amado Padre, ¿a quién iremos si solo Tú tienes palabra de vida? Y hoy en Tu presencia, reconocemos que sin importar nuestras circunstancias, el lugar más seguro a donde podemos acudir, está siempre en el centro de la voluntad de Dios. Tú prometes ser siempre nuestro refugio. Lo has dicho y Tu palabra se cumple. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, Señor, oramos a Ti como lo hizo Tu siervo David, a través del Salmo capítulo 55, verso 16 al 22, cuando estaba profundamente atemorizado y deseaba escapar de la situación y de las intensas emociones que lo oprimían. Pero yo clamaré al Señor. Él me salvará. Oraré de mañana, al mediodía y de noche, suplicándole a Dios. Él escuchará. Aunque son muchos los que están en contra mía, Él me rescata y me salva de la batalla que se libra contra mí. Dios que reina para siempre, me escuchará y los humillará. Porque mis enemigos se negaron a cambiar de conducta. No tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Sus palabras eran suaves como aceite, pero en su corazón había guerra. Sus palabras eran blandas como crema, pero ocultaban puñales. Lleva tus cargas al Señor. Él te sostendrá. No permitirá que el santo resbale o caiga. El Señor Jesús nos dijo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En innumerables ocasiones, Dios condujo a su pueblo a batallas contra ejércitos muy poderosos. Sin embargo, cuando confiaron en Él y le obedecieron, el Señor los sacó en victoria. Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi oración. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador. Abundante misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia, te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo. Eres mi refugio seguro. Te amo, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.